Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, no nos dejarás, por pa' los sacudas y a tu casa se alocan Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, es nuestra madre Siete más orcas, no nos dejarás, por pa' los sacudas y a tu casa se alocan Hít la locan, hít la locan, hít la locan Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Siete más orcas, despierta ya, siete más orcas, nuestra madre Gracias por ver el video